Se capturan a dos de los supuestos implicados en la balacera registrada en el norte de Guayaquil que dejó como saldo a un policía herido. Los detenidos formarían parte de una organización que delinquía bajo la modalidad de sacapintas y que intentó asaltar a una mujer que salía de una entidad financiera. Como Michel Pacheco Tigrero de 19 años de edad y Freddy Cabezas Canales de 24, fueron identificados los supuestos responsables del asalto frustrado con balacera registrado en la ciudadela La Garzota, norte de Guayaquil. La policía informó que el sospechoso de 24 años fue quien realizó los disparos que terminaron hiriendo a un uniformado. Nosotros logramos ubicar a una primera persona en el sector del suburbio, quien habría sido la responsable de conducir la motocicleta en este evento delictivo. Inmediatamente realizamos varios allanamientos en el distrito Portete, logrando la aprehensión de otra persona, quien sería el individuo que dispara y hiere al policía en servicio activo. Esta persona también presenta una herida de similares características a las producidas por un arma de fuego. Freddy Cabezas registra una detención en el 2016 por robo y es investigado por dos asesinatos. La dirección de muertes violentas se encuentra tras la pista de un tercer involucrado en el enfrentamiento y asimismo de dos mujeres que formaban parte de la organización delictiva. Son personas que se encargan de perfilar y de marcar a las víctimas en el interior de los centros bancarios. Se han realizado todas las pericias respectivas para también tratar de ubicar a las personas o las personas que se encontraban al borde de la furgoneta, pero lo importante es la captura de estos dos individuos. Sobre el agente policial herido se comunicó que se encuentra fuera de peligro. En lo que va del año se han registrado 60 robos bajo la modalidad de sacapintas en el puerto principal, mientras que en el 2019 ocurrieron 79 de estos delitos, informó Jorge Salazar.